Y la Justicia Especial para la Paz está a un paso de ser aprobada en plenaria del Senado. El proyecto de acto legislativo contempla la creación del Tribunal para la Paz, que se encargará de juzgar a militares, policías, guerrilleros y agentes de Estado. Han sido aprobados con el siguiente resultado por el sí-11, por el no-4, señor presidente. La Comisión Primera del Senado le dio el visto bueno a la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral de la implementación del acuerdo con las FARC. En este acto legislativo podamos empezar los trámites para aplicar la ley de amnistía para las FARC y las previsiones sobre renuncia a la persecución penal y libertad provisional para nuestros miembros de las Fuerzas Armistas. Diferentes voces fueron escuchadas. Las víctimas alzaron su voz durante el debate. Garantía para garantizar el debido proceso como participación en las audiencias y toda la fase judicial. Derecho a presentar pruebas. Senadores concordaron que lo más importante en este tema son las víctimas. Por esto el senador Juan Manuel Galán propuso que la Jurisdicción Especial para la Paz garantizará que ellas obtengan verdad judicial. Realmente darle toda la dimensión que tiene este proceso de reconciliación y de paz, garantizando que esos cuatro derechos de las víctimas estén presentes en el espíritu y en la redacción del acto legislativo. Todas las víctimas tenemos el mismo dolor, todas las víctimas tenemos los mismos derechos, eso es una norma básica. La comisión de la verdad que no la pongan de agache, eso va a ser tan importante o más importante que el propio tribunal que se va a crear. Uno de los puntos que generó más controversia fue la igualdad de responsabilidad de mando de la Fuerza Pública con las FARC. Que hay un estándar distinto, lo cual está bien, puede ser distinto, pero no preferencial y contrario a los estándares del Estatuto de Roma para la Fuerza Pública, a diferencia de para las FARC. En el derecho internacional humanitario o en el derecho penal internacional. Ahí está establecido entonces que obviamente allí también existe una responsabilidad de mando para los integrantes de las FARC porque se le aplicaría esa normatividad. El Centro Democrático insistió en archivar el acto legislativo. Esto es un Congreso eunuco en su funcionalidad. Sin embargo, el senador ponente, Rúzbel Rodríguez, explicó de manera detallada qué contiene el acto legislativo de jurisdicción especial para la paz. Estamos buscando el objetivo, el valor primigenio de una sociedad, la convivencia pacífica. Los absolutos solo servirán para quedarnos en ese pasado. Los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 serán juzgados por esta jurisdicción. Por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario. Quienes acogen a la jurisdicción especial para la paz no serán extraditados, ni estarán limitados para participar en política o ser funcionarios públicos. Este acto legislativo pasará a cuarto y último debate en la plenaria del Senado.